hola buenas noches buenos días buenas tardes hoy ven hoy lo siento no me gusta de publicidad de las de las de los productos que no me están pagando por eso pero se me olvidó poner un papel aquí no pasa nada mira esta simpatía este ritual simpatías en portugués este ritual es una cosa muy simples si tú quieres un trabajo está necesitando un trabajo quiere el dinero que tú que alguien te pague o que un hombre que tú tenga que le dé algo de dinero que tiene que pagar algo bueno vamos a hacer así primero hay que descargar el cuerpo primero si vosotros vamos a coger y y bañarse con dandá y azúcar un baño que yo ya enseñé aquí en el canal vale tú buscas baño con dandá y encontrarás con cinco se toma y el tubérculo que es ese es una raíz muy pequeñita vale que vienen muchas raíces juntas si ustedes no tienen el dandá entonces toma un baño de ruda o un baño de 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 la hoja del tabaco o de puro no lunes el baño de puro o de la hoja del tabaco es en lunes también tienes es este este baño aquí este vídeo del baño este pero más cierto yo creo que es de ruda que puede tomar cualquier día vale y quien tiene el dandá toma el dandá que no tiene toma de de puro y que no tiene por una banda toma de ruda y si tú no tienen impuro ni nada ni ruda mira el baño más efectivo del mundo para quitar las malas vibras yo voy a enseñar vosotros aquí ahora vosotros nunca tomaron un baño de ajo mira coge una 3 o tres o una o tres o cinco o siete dientes de ajo machaca pone en medio litro machaca bien machacadito pone en medio litro un litro de agua y toma del cuello para abajo vale se descarga vale y busca hacer este ritual una cerveza normal vale una vela azul recordando que para alguno ese yo trabajo con alguno en la calle en casa vela blanca nunca azul para alguno en casa y un puro vale ustedes van a encender a vela al lado de un poste a al lado de una carretera así de explicar aquí pero al lado de una carretera así por ejemplo mal mira que guapa la carretera está ves o para ver a ves aquí al lado de esta carretera hoy o en la calle mismo que tenga un una calle recta que no sea mucha curva vale entonces corre y pone o del lado derecho o del lado izquierdo con tanto que sea un sitio llano limpio y que no sea ni subida ni bajada vale vale que esté a un sitio que no tenga basura que no tenga caca de perros que no tenga espino un sitio que tú vea que está bien vale así más o menos ves al lado por ejemplo aquí la hierba verde vale lo pone ahí el encende la vela al lado de un poste si no tiene poste no pasa nada vale puede hacer por el día o por la noche coge la cerveza abre y lo va derramando ahí en la hierba verde vale al lado de la carretera y va pidiendo algún que abre los caminos que te dé protección que te traga aquel trabajo que tú lo necesitas aquel trabajo que tú necesita que tú está pendiente de él y que una empresa que tú que sea la más efectiva para que tú puedas trabajar en esta empresa que algún abra tus caminos que te traga dinero que te traga prosperidad que te traga este trabajo que tú tanto necesitas y si tú tienes a alguien que te dé algún dinero o o alguien que tiene que darte un dinero por alguna razón tú también pide aquí derrama la cerveza entera y no para no, yo ya he parado pero tú no para terminó, derramó toda la cerveza, ya he pedido todo que tú quieres coge, aplasta aquí la lata, aplasta aquí la lata así, le vaya a hacer un hueco enciende, enciende el puro, abre aquí claro, enciende el puro con la cerilla fuma tres veces y cada vez que fuma hay que pedir, el mismo pedido tres veces, lo deja ahí así en la hierba esto, la latita se va a servir como un apoyador recordando que no debemos dejar en la naturaleza nada de basura porque los orixas es naturaleza y nosotros debemos cuidarla con mucho amor y cariño, hay que poner la basura en el sitio de basura vale, pero si usted tiene una cosa pequeña, un cenzero y todo y que lleve para poner y si tiene alguna forma de poner el puro ahí así para que esté en la hierba verde al lado de la vela, usted del lado así de esta forma ahí que está ahí entonces tú coge y lo deja ahí, si no utiliza la lata, no pasa nada, vale, sabiendo que no debemos ensuciar la naturaleza pero la dejaremos ahí a mi padre Ogún para que él disfrute de su puro, vale, entonces así, recordando enciende la vela, echa la cerveza en la hierba tres pedidos en el puro, lo deja ahí, macha y no mira para atrás, vale esté sin pasar en este sitio unos días bueno, tres, siete días como vean, vale aquí los dejo, no se olvide de tomar aquel baño de descarga mucha gente me pregunta, otro día una chica me ha dicho ay, es que yo hago muchas cosas que tú enseñas y no me va, no me da resultado porque tú tienes que hacer, todo que vas a hacer en la, en el mundo espiritual tú tienes que descargar las energías de tu cuerpo a veces tú se sientes bien y sales en la calle y alguien te pasa una energía pesada un vampiro, por decir, una persona cualquiera, ¿no? que nosotros llamamos así de vampiro te suga la energía y te deja esa energía, o entonces te castra la energía con con pesos, con eso, con envidia, con odio, entonces tú tienes que descargar esta energía antes de poner la mano, hacer cualquier cosa para tu bienestar tú coges la vela, me tienes con las manos limpias y le pides a Ogún que te abra los caminos te traga este trabajo que tú tanto necesitas tú pides a Ogún que aceite esta cerveza como prueba de tu amor y cariño por él que es el orilla, el orilla de los caminos que abre los caminos, que protege a nosotros y a nuestra familia Ogún vence todo el mal en nuestra vida y seguro, seguro, si tú tienes fe y haces las cosas como yo te digo seguro que tú logras lo que sea porque lo importante es la fe si tú te bañas, te quitas esta mala energía y tú haces como yo te digo y sin rabia porque yo ya fui muchas veces llevar a la gente para enseñar hacer trabajo y todo la gente viene rancorosa reclamando del marido reclamando del amante reclamando del hermano de la madre de eso, de aquel tú no vas nunca lograr algo si tú tienes algún amago en el corazón y vas a hacer una cosa para un gorila como este es un guerrero entonces hay que hacer con tranquilidad, equilibrio tener amor por la gente a veces tú tienes un enemigo y este enemigo está ahí tú no eres enemigo de él pero él es tuyo y está te rotando la vida te rotando la vida y tienes rabia de él cuando tengas rabia, grita pones todo el mal para afuera pero no lo lleves dentro del corazón porque te vas a poner enfermo y te vas a hacer mil y un rituales mil y un trabajos de lo que sea y no tendrás prosperidad no tendrás nada porque los orishas son energía pura el orishas es amor amor yo les sirvo con amor yo les cuido con amor ¿me entienden? entonces orishas es amor energía es amor ángels es amor Jesús es amor Jesús es amor todo las hadas es amor las brujas es amor yo no conozco yo mis amigas vicas no conozco una bruja que sea mala la gente mala la gente mala no es de la brujería vica es de cualquier sitio pero no son vicas porque la gente de la de la religión vica son personas buenas ama la naturaleza la luna todo ellos cortan el mal ellos no mandan mal a nadie entonces tú tienes que amar a la gente por más que no merezca por eso que yo siempre digo que Dios dé salud vida y salud a mis enemigos para que ellos vean siempre de pie mis victorias ¿no? entonces tú tienes siempre que amar a tu enemigo y él te hará crecer una cosa es que tú vas cortando las energías que te envían ¿vale? hay muchas formas de quitar energía de cortar la energía de romper la energía y vamos haciendo eso ¿me entienden? pero hacer mal no si tú tienes el corazón puro si tú corres solo una cerveza de esa y llama por algún o algún y va lá y derrama donde Dios te enseñe no necesita ni levar eso daqui si tú no tienes o no quieres leva una cerveza no es preta no es cerveja rubia ¿ah? derrama ya en el sitio ese verde ¿ah? en la carretera esta recta que tú verás con fe con amor en el corazón porque la energía es amor ¿vale? no dice que somos la imagen y semellanza del Señor pues sí el Señor es amor nos crió con todo amor del mundo pero el malo ¿me entienden? nos rodea siempre nosotros tenemos que cortar ¿tener rabia de alguien? grita pinta hace lo que pero no haga daño a nadie porque si no se te volverá a ti ¿ah? tener cuidado con eso ¿vale? tener mucho amor en el corazón tú no tienes tú no tienes las tres lleves solo la cebeta y yo quiero ver ahora hay que ir con el corazón puro pero hay que descargar la energía ¿eh? sabiendo mira el ajo aquí o uno o tres ¿vale? aquí os dejo no se te olvide de darle like y se inscrever en mi canal gracias muchas gracias por estar ahí gracias